Mucho ambiente aquí en Monterrey al día jueves casi viernes y cómo se comporta la temperatura en la Sultana del Norte. El termómetro ya está marcando los 31 grados centígrados del día de hoy. Nos espera una jornada muy calurosa, así que prepárense que no lo tomen por sorpresa. El viento recorre los 2 kilómetros por hora, la humedad del 63%, presión 1014 milibares. Y pues ya lo sabe, ya nos esperan las probabilidades de lluvia para todo el transcurso de esta jornada. Así que aproveche, disfrútela al máximo estos días de solecito. Vemos las temperaturas por encima de los 30 grados en la mayoría de parte de la región del noreste. La única que marca 25 grados es Doctor Arroyo, pero de ahí en fuera el resto de los municipios marcando por encima los 30 grados centígrados. 34 en Colombia, 33 en Anáhuac, 28 grados también en Monclova, que la marca por debajo de los 30 grados centígrados. Pero de ahí en fuera temperaturas muy calurosas dentro del noreste. Vamos a platicar acerca del transcurso de esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que esperamos ver? Como ya se lo digo, nos espera una jornada muy calurosa, condiciones de cielo mayormente despejado. Esperamos que el termómetro esté alcanzando la temperatura máxima de los 35 grados centígrados. Tendremos temperaturas muy estables, muy agradables. 34 para las 3 de la tarde, durante las 6 los 35 grados centígrados. Y ojo, por la noche, una noche muy calurosa, marcando los 31 grados centígrados alrededor de las 10. Así que prepárese para pasar una noche con algo de calorcito. Para los próximos días, ¿qué nos espera? Porque ya se acerca el fin de semana. Para el día viernes, una mínima de 22, máxima de 34 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente despejado. Al igualmente, para el día sábado, una mínima de 22, máxima de los 32 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día domingo, regresan un poquito más las cargas de nubosidad. Una mínima de 25, una máxima de los 32 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado. Y ojo, habrá algo de interacción por ahí que nos está marcando la imagen del radar. ¿Qué se espera? Se abre la probabilidad de lluvia y tormenta para el inicio de la próxima semana. Así que disfrute estos días de solecito. Mínima de 24, máxima de 31 grados centígrados para el día lunes. Le muestro la imagen del radar. ¿Qué está pasando? Bueno, actualmente no hay nada que nos haya interacción cerca del noreste de la República Mexicana. Es por esto que tenemos días calurosos. Y antes de que se me vaya, aquí vemos el frente frío. Este frente frío se está acercando por el noroeste de la República Mexicana, por estas zonas. Pero es demasiado rápido, no alcanza a pegar al noreste, ni siquiera a causar ninguna afectación en los estados a los que tocará. Así que no hay de qué preocuparse. Continúan los canales de baja presión, también uno en las costas del Pacífico provocando la entrada de humedad, abriendo las lluvias. Otro por el sureste de la República Mexicana también provocando lluvias. En todas estas zonas se siguen manteniendo, pero por lo pronto cerca del noreste no vemos ninguna interacción. El día de hoy tuvimos una salida del sol alrededor de las 6.55 de la mañana y la apuesta la esperamos a las 8.21 de la noche. Dándonos un total de luz solar del día de 13 horas con 26 minutos. Aprovechar el máximo para realizar sus actividades. Recuerda hidratarse muy bien, también proteger muy bien su piel de los rayos del sol porque hoy sí estará muy intenso. También se acerca una próxima fase lunar que es a cuarto creciente el día lunes 21 de mayo alrededor de las 22 horas con 49 minutos. Estaremos presenciando este nuevo cambio de luna. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo. Un gusto estar con ustedes. Seguimos con más información en Monterrey.